Mi nombre es María Antonia Rodríguez García, tengo 21 años, soy de la comunidad de Santa María Pasco, Machistán, Oaxaca, pertenece a la región mixteca y Emprendelad para mí es un grupo de personas con muchas iniciativas, con mucho deseo de ayudar a la comunidad y la gran experiencia que me dijo a mí es el trabajo en equipo, buscar el bien común para todos, ayudar a las personas, empezar a hacer un proyecto y seguir adelante. Gracias por ver el video.